Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo unboxing bueno como veis aquí tengo la caja de literal y box es la de fantasía que se vendió en este mes de marzo que me llegó bueno lo estoy grabando hoy día 31 esta vez sí que viene cerrada completamente que la primera vez me vino abierta pero bueno no faltaba nada y bueno pues vamos ahora a abrirla vais a ver si soy vosotros primero espero que no se esté viendo mucho en el micro ahí lo veis y bueno vamos a ver bueno lo primero de todo viene una tarjetita así y es así por detrás a ver que lo guardo aquí vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que viene bueno viene aquí esto me imagino que sea una taza sí efectivamente que viene relacionada con el libro ahí lo podéis ver ya sabéis así que libro es bueno tenemos aquí este sobrecito así que no sé qué será pues viene esto así pero que no sé qué es creo que es un marca páginas es de la lavandera que es una tienda marca páginas de tela realizados en exclusivo para literal y box efectivamente que os lo enseño mejor esto es lo pones así en la esquina del libro y te quedaría marcado luego viene una lámina hecha por sara blue que nos dice aquí todo lo que tiene el libro nos dice el libro de este mes juega con un cuento clásico adentrándonos en un mundo oscuro del que no hay escapatoria envenenada cuenta con unos personajes feroces que nos absorben y nos hacen querer saber más de la historia esperamos que disfrutes de este reterín de blanca nieves tanto como nosotros bueno ya salió el marca páginas de tel acorde con el libro hecho a mano por la artesana la lavandera a ver dónde aparece la taza literaria negra y dorada gracias a la editorial el tercer número si no me equivoco de la revista de literal y box bueno aquí viene esto bien así que no sé qué es creo que es el set para plantar tu propia enredadera vamos a abrirlo la verdad es que esta caja viene mucho mejor que la primera van aprendiendo y viene con las semillas y una maceta a volver a guardarlo para que no se pierda el que más sabría por aquí bueno tienen que venir varios marca páginas sí que vienen marca páginas donde lo vi de literal y box y la publicidad por supuesto de andré izquierda no podría faltar el del libro y con este otro por detrás y luego dice que vienen chapas dice que vienen dos chapas a ver si los encontrar una chapa por aquí dice que vienen dos pues creo que a mí solo me viene uno ah no está aquí uno que es de fantasy team bueno team fantasy y otro de la mano con la enredadera y la manzana y luego viene un llavero que el llavero está inspirado en el bosque de la novela viene así nada es un trozo de madera de llavero y luego por supuesto el libro envenenada de Jennifer Donnelly de editorial de la verdad dime espejo de cristal quién es la más letal está genial me encantan los retellings así que lo leeré segundo seguro perdón y bueno hasta aquí el unboxing como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!